Hey, el Albino en la melodía, en un beat de Transparente Record, el DP produciendo. Mami, yo siempre vivo pensando en ti, pero lo que pienso se convirtió en una canción y quiero que la escuches. Yo vivo pensando en ti, como siempre lo he hecho, yo te llevo dentro de mí, clavada aquí en mi pecho. Tú vives pensando en mí, como siempre lo has hecho, mi corazón es tuyo, solo te lo dicen mis hechos. Ay, mami, yo te quiero, quiero, tú sabes que me muero, muero, sin ti me desespero, oh, tú sabes que te quiero, oh. Mami, yo me siento bien, sí, pero cuando estoy contigo, contigo he sentido cosas que nunca he sentido, porque a mi vida tú le diste más sentido. Los días van pasando y cada vez yo más te amo, de mi vida tú eres el mayor regalo, de Rosa, mami, siempre yo te mando un ramo, con una tarjetita que dice que yo te amo. Es que tú eres especial para mí, tú eres la que en mi vida la hace feliz, gracias a Dios por tenerte junto a mí, abrazándome, besándome y queriéndome siempre a mí. Ay, mami, yo te quiero, quiero, tú sabes que me muero, muero, sin ti me desespero, oh. Tú sabes que te quiero, oh, mami, tú eres lo que yo más quiero en mi vida, tú le diste sentido a lo que no tenía sentido, tú sabes que yo te quiero, mi corazón, de parte de Albino. Yo vivo pensando en ti, como siempre lo he hecho, yo te llevo dentro de mí, clavada aquí en mi pecho. Tú vive pensando en mí, como siempre lo has hecho, mi corazón es tuyo, solo te lo dicen mis hechos. La alegría que me da al yo tenerte, tú cambiaste mi suerte, por ti soy un hombre diferente, y no me importa que la gente comente, total, ellos hablan siempre, ellos son imprudentes. Pero tu amor es único, platónico, no tiene más capítulos, solo quererme a mí hasta lo infinito. Son cosas tan bonitas lo que yo estoy sintiendo, que con un beso tuyo, mami, voy al cielo. Ay, mami, yo te quiero, quiero, tú sabes que me muero, muero, sin ti me desespero, oh. Tú sabes que te quiero, oh, yo, transparente récord, Albino en la melodía, el DP produciendo, Ginela que controla, Nuresha en la casa de la blusa, Ventura Productions, el mall que lo que, David Comunicaciones, de lo mío personal, el que sabe de la vaina. La la luna, la la luna, la la luna. La la luna, la la la, la la la.